Hola, hola mis chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Tania y estoy muy contenta por tenerlos aquí. Bueno chicos, el día de hoy pues me van a estar acompañando a mi día a día, solo que ahora tenemos la novedad de que pues soy niñera, estoy cuidando a un pequeñito de dos añitos, así que pues si me ven un poco inactiva en varias redes sociales, discúlpenme, tengo que estar al pendiente de ese pequeñito porque ustedes saben la responsabilidad que es de por sí criar y cuidar a nuestros hijos. Ahora imagínense a uno pues que no es de uno, es cuidarlo todavía muchísimo más. Este, la ventaja aquí pues es que el niño pues nos conoce y no, somos parientes. Ahí se asomó el pequeñito, lo voy a estar, este, voy a estar blureando su carita pues por protección de él, este pues a menos que la mamá no me permita que él salga, pues yo voy a estar cuidando la integridad de ese pequeñito. Y pues les comentaba que sí, nos conocemos y no porque es hijo de una sobrina de mi esposo. Entonces, pues somos familia como quien dice. Y pues es muy tranquilo el pequeñito, es muy, muy, muy tranquilo. Él es muy, este, le gustan mucho los carritos, pues aquí mis niños tienen carritos a morir. Entonces, pues se entretiene, ahorita mi esposo ya fue por mis niños a la escuela. Y pues ahorita que ellos vengan ya va a ser una ayuda extra para mí porque, pues ellos pueden entretener al niño. Me voy a poner a hacer de comer, también me falta, vean, trapear la casa porque es un desorden. Es un desorden, la niña tira cosas aquí, allá y donde quiera. Entonces, pues sí mis chicos, ustedes me van a estar acompañando, ayudando a hacer mis labores. Este, y pues sigan viendo. Pues como ya es costumbre, me van a estar ayudando y motivándome a lavar los trastes. Entonces, vean, no son muchos, no sé si alcancen a ver. Estos son trastes limpios y los que tengo por acá son los trastes sucios que vienen siendo los del desayuno. Nada más que pues, ahora tuve que ponerlos aquí porque tengo que tener mi celular conectado. Porque tiene, pues, batería muy baja. Así que pues, ahora va a ser otro bángulo que ustedes van a estar viendo. Y pues sí mis chicos, vamos a poner esto en cámara rápida para que ustedes no se me aburran. Gracias. 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 Pues aquí estamos esperando a que termine el corte de Dani. Por mientras venimos aquí a explorar, vemos que hay unos futbolitos. y allá en esa puerta que se ve por allá, es donde le están cortando el cabello a Daniel. Ahorita va a Iker, ¿verdad hijo? No. Sí. Que te corten el pelo a ti y ve como lo traes. Sí. Así no. Y pues miren. Qué bonito lugar. Nunca había venido yo para acá. Mamá. Tienes una pelotita. ¿No tiene? No, hijo. Y aquí traigo a la princesa. O sea que no se aguanta, no quiere estar allá. ¿Están listos chicos para ver a Dani? Una. Dos. ¡Ay Dios! ¡Qué guapo! A ver. Modélanos. Date una vuelta. Vuelta completa, completa. ¡Pero qué chulo muñeco! Quedaste bien hermoso. Y ya salimos así por fin después de varias horas. La verdad es que sí se la rifó mi amiga. Es conocida pues, casi vecina. Se la rifó, se la mega rifó. Los dejó bien perrones. Ahora están listos para ver ahí qué. Voltea hijo. Una. Dos. Tres. Vean nomás qué guapetón mi muñeco. Mis dos muñecos están bien hermosos. A Dani le había faltado que le hicieran la rayita, pero miren ya. Ya se la hicieron. Así que pues, vámonos a la casa chicos. Porque yo no he comido y ya son las cinco. Yo sé que les había dicho que eran las cinco, pero no. Error. Son las seis quince. Y yo sigo sin comer. Lo bueno que a ellos sí les dije comer antes de... Antes de... De venir, ¿verdad hijo? Ahí, ahí está la tienda. Y eso ya está. Mis dos. En los. Mis dos. Mis dos. Gracias por ver el video.